Esto ha tocado, sube otro Uh, mirá, oh! No, lígate Eran muchos, re cagaron Eran tres, bueno, voy a seguir mirando Naruto Atipate un poco y vamos a matarlo, tipo rápido Naruto Hay un ítem acá, boli ¿Se están viendo o ya cambiaron de cámara? Sí Cambiéndome el lado de Naruto Me viene uno de frente Me viene uno de frente Una de izquierda a mi Otra de izquierda abajo Otra de izquierda abajo ¡En un des а subsistente! ¡En un des aves! ¡Ahora mía! ¡Ahora mía! ¡Ahora mía! ah